Lourdes, ¿me contás lo de los iraníes? ¿Qué pasó al final? Bueno, finalmente la Cámara Federal terminó confirmando el procesamiento con prisión preventiva de estos dos iraníes que habían ingresado en el mes de marzo aquí a nuestro país con pasaportes falsos. Esto, ¿qué es lo que va a generar esta confirmación? ¿Qué es lo que esperaba el juez Luis Rodríguez, que tiene la causa? Porque hay un pedido para expulsarlos de nuestro país, que ha hecho el Ejecutivo, y esperaban justamente que se confirme esto. Pero no va a ocurrir todavía. La causa sigue en secreto de sumario hasta el día jueves, hasta mañana, y después de eso, si la información que recabó a través del ingreso a las computadoras que peritaron encuentran algo de información que al juez le sirva para avanzar en la investigación, obviamente no los van a expulsar, y en caso de que no hayan detectado alguna otra cuestión, sí es probable que el juez los ponga a disposición del Ejecutivo para que los terminen expulsando de la Argentina. Otro de los temas del día es la declaración del fiscal Bidone. Acaba de decir, para mí, D'Alessio trabajaba en la AFI. Sí, fue una de las declaraciones que hizo cuando salió de los tribunales de Dolores, se lo hizo un colega nuestro, cuando salió, él dijo en realidad, lo mío no es un arrepentimiento, yo quiero colaborar con la justicia, porque dice, yo acá soy una víctima. Yo también fui engañado. Claro. Que es lo que dice el día uno. Ya lo había planteado, ya lo había planteado. El fiscal, seamos buenos entre nosotros, un fiscal pidiendo, excusándose, fui engañado. Es un fiscal de la nación. Un fiscal que... No, de la provincia, perdón, fiscal de la provincia. De Mercedes. Pero es un fiscal federal. Pero es un fiscal, claro, es un fiscal. Él averiguaba lo que D'Alessio le pedía, por caso, él entra a la causa, corroborá y ayudáme Lourdes, porque se muestra o se demuestra que Bidone era el que le pasaba a D'Alessio la información de cuándo traficante entraba o salía del país. Claro, pero fue él, a ver, esto para... A quien después terminaba supuestamente extorsionando a D'Alessio, él solo se presenta en la justicia federal, va a los tribunales de Comodoro Pi y le dice al juez Cercolini, a la fiscal Mangano, yo quiero declarar porque yo le brindé información a D'Alessio. En ese momento... Pará, pará, cuando abrió el teléfono, no es que se presentó a los 20 días, a los 20 días de que le mandó la información a D'Alessio, cuando esto todavía no había estallado. No, obvio, cuando pasó. Bueno, hay que contemporizar, si no terminamos apañando todo. Pero Nacho, no es que lo... Es un fiscal que le daba información a una persona que no está legitimada por ninguna institución. Un fiscal o un juez le tienen que dar información a funcionarios que... o tiene que intercambiar diálogo institucional. A lo que voy, es que no lo fueron a buscar, él solo se presenta a la justicia y termina imputado frente con el juez Rodríguez en la causa traficante. Pero Dourdes, trascendió que había abierto el celular, trascendió que había abierto el celular, con dos dedos de frente. Si vos le pasaste información por el telefonito, porque ahora todo el mundo pasa información por el telefonito, y vos lees en el diario que D'Alessio abrió el celular, decís, voy ahora porque si no me van a venir a buscar a mi casa y me van a encapuchar y voy a terminar hasta las manos. Me viene bien para hacer una aclaración, hablando del telefonito que se le hice personalmente a Rodolfo Taylade. Nunca tuve relación con la gente de AFI, no conocía a Estiuso, no conozco a Estiuso, no conocía ni conozco a Gustavo Arribas, no hablé nunca con Silvia Magdalani, no sé lo que es un agente orgánico o inorgánico de la AFI. Mucho menos tengo un grupo de chat para hacer operaciones políticas de espionaje ilegal para condenar o no mediáticamente acá en este lugar o en cualquier otro que me he desenvuelto a nadie. Se lo dije al diputado Taylade que me endilgó ser parte de un grupo de WhatsApp con D'Alessio y otros colegas, muchos de los cuales ni siquiera su teléfono tengo. Punto. Me estás cargando. Sí, igual, dejame hacer una aclaración. Obviamente, lo que hubo a CIFS, para muchos, no solamente nosotros, sino los televidentes, vale y pesa más que cualquier acusación. Ahora, si vos, periodista, estabas intercambiadas información con un particular, que vos no lo mandás a investigar a D'Alessio antes de relacionarte con D'Alessio, ahora, distinto es extorsionar a gente o ayudarlo conscientemente. Y estar en un grupo de WhatsApp a tal efecto. A tal efecto. Vos podés ser, el día de mañana te podés enterar que un amigo era servicio de inteligencia y vos, la verdad, no sabías. Eso es una cosa. Otra cosa es un fiscal, un funcionario judicial y un funcionario para el cual el pueblo de la nación o el pueblo bonaerense le atribuye un poder especial. Ese tipo, bidone, no puede darle información a un particular, Paulino. Como no te puede dar información a vos y no te lo puede dar a vos ni a mí. Ya lo hemos hablado con Paulino acá cuando empezó el tema. Pobrecito, bidone, a otro lado. Bueno. Pobrecito.